Estoy cansada De tener que poner sonrisas cuando llora el alma De no poder llorar tranquila ni siquiera en casa En cama Agobiada De tener que disimular y permanecer callada Cuando no se pueden contar Porque son demasiadas Me niego a ponerle al mal tiempo Siempre buena cara Cuando me apetece y no me da la gana Vuelo contra el viento camino descartar Sin miedo y aunque no me crean y me den la espalda Sacaré las fuerzas cuando me hagan falta Por las mañanas Despeinada Desafinada Desafinada Cansada De tener que escuchar mentiras Sentirme engañada Por mucho más que lo repita en la intuición No falla Nunca falla Asustada Difícil es tener que hablar Y hacer como si nada Desafinada Cuando no puedes escapar Con las alas atadas Tienes que poner al viento siempre buena cara Hoy no me apetece Hoy sí que no Me da la gana Puedo descartar Sin miedo Y aunque no me crean y me den la espalda Sacaré las fuerzas cuando me hagan falta Demarrugada Despeinada Desmaquillada Descontrolada Intoxicada Desubicada Paralisada Desperdigada Classificada Muy cansada Equivocada Decepcionada Apoponada Descolocada Desorientada Desconficada Muy cansada Desmaquillada, de madrugada, desafinada, por las mañanas, descampiada, acoconada, muy, muy, muy cansada Vuela descalza, vuela descalza